Regresa a la revista musical A Tres Voces Un espectáculo lleno de romance, nostalgia, memoria y alegrías Recordando a los tríos más populares de América Latina Ganador de los premios Hace y Ola al Mejor Musical Desde el 19 de octubre en el nuevo Teatro SEA en el Bajo Manhattan Para más información y reservaciones, llama al 212-529-1545 O visite teatrosea.org A Tres Voces Gracias por ver el video